Por eso nosotros celebramos el cumpleaños Creo que le he comprado Básicamente le hemos cogido nuestro favorito Buenos días Lili Ya estamos en casa, os voy a enseñar lo que hemos comprado Yo creo que es súper fácil porque si nos ahorramos venir aquí Y paso a meterme en ese berenjenal, así que ¡Cumpleaños! Sería para decorar el cumple Y aquí los juguetes y los disfraces de Halloween No sé si os recordarán algo estos pasillos Masajito mañanero, eh Mirad las patitas como las pone Masajito mañanero ¡Ay, qué soñarrera! Masajito mañanero Masajito mañanero No, masajito, eh Con las patitas Hola a todos y bienvenidos un día más al canal El vlog de hoy viene con un montón de actualizaciones Primero porque el plan de hoy Era que ya tendríamos que estar en camino a una isla Y hacer camping, a irnos todo el fin de semana en la acampada Segundo, los incendios Bueno, todo esto lo voy a actualizar Lo he contado por Instagram, pero lo voy a contar aquí más largo No vamos a esperar más para celebrar el cumple de esta niña Que están buscando esto Entonces tenemos que ir al super a comprar Porque vienen Lidia y Jorge a comer Y ya está Vamos a tomarnos el café Y durante el vlog os iremos contando Cosas buenas, cosas malas De todo un poco Ayer fue mi clase número 250 en barre Y me regalaron estos calcetines Voy a estrenarlos, que ilusión Me encanta estrenar calcetines de barre Mirad que bonos son Ya estoy preparada porque son las 10 menos 20 A mi me gusta llegar allí a las 10 menos 10 10 minutos antes de que empiece la clase Para coger el sitio que me gusta Y si no cojo el sitio que me gusta El segundo que me gusta Y no sé, me da sensación de que hago la clase mejor Cuando estoy en dos sitios Porque veo mejor a la profesora Me veo mejor mis posturas En fin Me gusta llegar pronto Y siempre aprovecho esos 10 minutos de caminito Como para ir calentando Hoy me ha dicho Pau que no Que me lleve a ir en coche Porque pone Básicamente te dicen que te quedes en casa Que la calidad del aire es muy mala De hecho en el iPhone Os voy a enseñar Cuando vas a mirar el tiempo Cuando lo abres Donde te suele poner debajo de la ciudad Soleado, nublado, lo que sea Te pone que la calidad del aire es muy insana Muy dañina Como se traduzca Así que Pau Que supongo que también tiene ganas de coger su coche nuevo Me quiere llevar Y me ha dicho que también me va a recoger Así que bueno Yo encantada Me hace ilusión ir en coche a barres Porque nunca he ido en coche a barres Así que nada Vamos a bajar al parking Y nos vamos Estamos saliendo por el otro ascensor Por el ascensor de la parte de atrás Porque este nunca he bajado en los vídeos Jimmy Vamos a la calle Bueno pues a menos 10 aquí ¿no? Bueno a menos 10 no va a ser Va a ser más tarde Para vosotros ha pasado menos de un minuto Pero para mí ¿Se ve lo roja que tengo la cara? Porque yo he flipado cuando he acabado la clase Creo que no se ve la cámara La sudada que me he pegado colega Súper buena la clase ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿El juice bar café? Sí ¿Y eso? Porque sí Es que bueno ahora os contamos la historia de ese bar Que va a cerrar Y por eso está aprovechando Porque quiero que cierre la semana que viene Creo que un batido y ya está No sé si pedirme el mismo que me cogí yo ayer Porque ayer me celebré Mi 250 clases de barre Con un batido de ahí Es ese bar de ahí Que os enseña muchas veces El bizcocho y los batidos Así que Pau está mirando la carta Aprovechando a ver qué quiere Se acaba de ir Pau Se va a poner nerviosa en 3 2 1 Ahora que digo también lo del cierre del restaurante este Que nos encanta Hacen un yogur de coco casero Súper rico Un bizcocho que os enseñaba yo Con un montón de cremas por encima Y de historia Es también de aquí Y no sé Nos da muchísima pena que cierre La semana hemos estado como preocupados Por los incendios También porque nos venimos del camping Básicamente porque nos echaron de allí Creo que anoche Y esta mañana ha sido Lo que peor hemos visto de humo en Seattle Pero bueno Toda la semana hemos estado como Tío Qué fuerte No sé qué Como mirabas el tiempo Y te ponía calidad del aire malo Y ayer que ya cancelamos el camping Y el plan de este fin de semana Porque allí también estaban las cosas Pues así Con humo No tiene sentido irte a la naturaleza Para estar oliendo a humo Y también que te da miedo Que se provoque otro Y te pille por ahí Bueno no sé Como todo ese tipo de preocupaciones Al cancelar el plan Nos dio como la bajona De pensar No es que se cancele el plan Porque obviamente los planes Se pueden hacer otro día O puedes cambiar de plan Y listo Sino pensar en todo el 2020 Enero empezó triste para nosotros Porque se acababan de ir mis padres Y típico Que te quedas otra vez solillo Y tal Febrero empieza el coronavirus En Washington Marzo Cuarentena Con la cuarentena Todo lo que vino En plan el estar solo El trabajar desde casa Las mascarillas Los supermercados vacíos En plan todo este tipo de cosas Que te impacte a ver Para nosotros De inmigración De que estaba todo paralizado Las fronteras cerradas No sabemos si vamos a poder ir Si van a poder venir Si pasa algo Que hacemos Si nos pasa algo Que hacemos Plan todo ese tipo de preocupaciones Que como inmigrante Tienes siempre Pero muchísimo más En una situación tan extrema Y tan mundial Como esta Que ya no es que solamente Dependa de este país Gigi no se aguarda Sino que todo el mundo está así Todas las fronteras Como la cosa está muy tensa Luego Ver como negocios se hunden Ves estas cosas pasar Luego que Se incendie Mierda Tengo que mover el coche Sin carne Y delante La guardia civil Ya pensaba que tenía que moverlo Y justo es que ahí delante Está el cuartel Que está cerrado Por todas las protestas De hecho mirad como está De esto nunca he vuelto A hacer update O sea actualización Pero ese es el cuartel Todo murallado De las protestas Creo que ya no trabajan ahí Después de la cuarentena Justo pasó aquí Lo de las protestas Es decir que Un montón de negocios Que habían abierto Tuvieron que volver a cerrar Muchos otros Pues fueron maltratados Los que quedaron abiertos Por ejemplo Este estaba al lado De un sitio Que es que aquí era El foco central De las protestas Entonces obviamente Nadie se acercaba aquí O sea que había negocios Muy machacados Por todo Y piensa Anoche Pensábamos en el 2020 Y es como tío ¿Qué está pasando? Y ahora ardiendo Toda la costa oeste ¿Quedan más cosas malas Que pasar en 2020? Estamos así con noviembre Y mira que noviembre Es nuestro aniversario El cumple de Pau Mi cumple Así que bueno Después de estas chapas Voy a ver si le dan a Pau El desayuno Nos vamos a casa Meducho Y nos vamos a comprar Todo para el cumpleaños De esta cosita ¿Estás atenta? Que salga Pau Ahí viene Pau Gracias ¿Estás atenta? ¿De quién vas a ver? ¡Sí! Buenos días, Lidy Buenos días, me voy a caer marcha ¿Has abierto las tarjetas gráficas? No, tarjetas gráficas Pepe, creo que sí O sea, lo que hace que tiene Creo que he comprado O sea, tarjetas gráficas he comprado Porque justo eso es lo que me da Tengo que pagar El teatro es porque Cuatrocientos mil dólares Y me he comprado comprado Y por qué Yo les he llevado A los que me han pedido Nos vamos a hacer millonarios Por favor, vendemos todo esto Pues sí, eh Vendemos todo esto, Raquel Mirad, hemos puesto todo aquí Y hemos sacado muchas cosas de las cajas Esa caja está llena de otras cajas Porque si no esto se quedaba Ya sabéis que Amazon mete esto dentro de otra caja Esto dentro de otra caja Y entonces no cogeríamos aquí Ha pasado un buen ratillo Desde que subimos con Lidia Organizamos todo la entrada Luego se quedaron ellos Y yo me metí en la ducha Me he vestido Me he maquillado un poco Y hemos estado hablando un rato con Lidia Vamos a hacer una pequeña lista De lo que tenemos que comprar Y nos vamos a ir Como dice mi madre A dar cochazos Vamos, a dar bandazos Porque queremos ir a una tienda Pues no me ha dado tiempo a hacer la tarta allí Y ya sabéis que el año pasado se la hice Y quedó buenísima Buenísima Porque la probé, era comestible para nosotros también Pero este año no me ha dado tiempo Y paso a meterme en ese berenjenal Así que vamos a ir a una panadería de perros Que fuimos hace tiempo con Simring a la inauguración Y luego vamos a ir a coger comida para nosotros Y nos vendremos a casa A prepararlo todo Que nos vamos a subir arriba Porque nuestra terraza no se puede estar Nuestra casa está bastante desastre Toda la semana Porque ayer no hice nada Básicamente ese es el plan Vamos a hacer lista de esta de la compra Ketchup y mayonesa de esta tenemos, ¿no? Pan de perrito Salchicha vegetariana Algo de decoración Podemos cogerlo en el Dollar Tree Ok, apunta si quieres Por supermercado igual, ¿no? Todo esto es en el mismo Las fries Se me ha ocurrido que podemos cogerlas En McDonald's Directamente Y nos quitamos todo el trabajo ¿Tú crees? Sí, encima llevamos tiempo Diciendo Paramos en el McDonald's a por fries O sea, por patatas fritas Bueno, no, venga, ya está, ¿no? Yo creo que es súper fácil Porque si nos ahorramos venir aquí El horno, todo Es como mucho más rápido Yo estoy bata No tengo bata A mí me parece eso también Por el tema de la hora Creo que también es buena idea Sí Comida perro Si vosotros lo pasamos De la panadería Sí Panadería Va a quedar Vamos a llevarnos esto Y nos vamos Listo Nos vamos a tomar un huevo duro Antes de salir Porque nos ha dado algo de hambre Tenemos algo de proteína en el cuerpo Y los había hecho Pau Para el camping este fin de semana Para desayunar y así Así que así lo gastamos Un poco de damame Y agüita para el viaje Es muy fuerte la cantidad de humo No sé si se aprecia en la cámara Es como si hubiera niebla Y asusta Mirad los edificios ahí al fondo Asusta que sea humo No sé si os recordarán algo Estos pasillos Pero el año pasado Vine aquí a grabar todo lo de Halloween Muchas cosas son igual que el año pasado Pero otras muchas no Y no sé si os interesa A los que también seáis nuevos en el canal Pues vean un vídeo de Halloween Más actualizado De lo que traen las tiendas Esto es como los 20 duros De Estados Unidos Es el Dollar Tree Si os interesa decirme Y os lo grabo Tienen toda esta parte de cumpleaños Básicamente todo Por ejemplo Los manteles rojos Los platos rojos Las servilletas rojas Más platos Vasos Bandejas Todo Pues en todos los colores La guirnal La que más me ha gustado Es esta Es como del espacio Hemos venido a Petco Porque como sabéis Gigi es súper friolera Y en invierno Siempre lleva sudaderas Y por su cumple Queríamos regalarle una sudadera Que vais a ver En el momento del cumpleaños Pero no había de su talla Y creo que aquí No va a haber Hay XS y M S La tengo Mirad la cantidad de ropa Que tienen para perritos Tienen hasta mochila Mirad esta con una P de Pau Me encanta Luego todo esto de collares Y aquí los juguetes Y los disfraces de Halloween Este es el del año pasado Que le compramos a Gigi Me encanta Me parece súper mono Un día le probamos este de abeja Os voy a dejar por aquí una foto Para que la veáis Mirad este de la cárcel Este de Superwoman Supongo que es Este de Batman Que trae hasta el gorrito Y estos siempre me han parecido Súper mono En color bebé Como si fueran muñecos De verdad para bebés En rosa y en azul Como para cachorro Y Gigi los destroza Entonces en este color No le puedo comprar nada Pero este de Kong Que es súper famoso Gigi lo tiene en rojo Que se lo regaló Sim Ring El normal de toda la vida Este es el que yo quería En principio Que es así como de ovejita Con las orejitas y todo Lo que pasa es que esto Se pone comido de mierda En el primer paseo Así que no compensa Mirad estos de punto Con la capuchita Es que hay monadas De verdad Esta gorrita Me encanta Y aquí está también El chubasquero que tiene Gigi Que es reversible Si lo compramos el año pasado Es súper útil para la lluvia Seguimos en el coche Hemos llegado a Petco Y al Dollar Tree En el Dollar Tree He cogido dos cositas Que básicamente son Como tonterías Para decorar el cumple Y luego en Petco He cogido el que iba a ser Mi regalo de cumpleaños Lo que siempre hacemos Es Pau le coge una cosa Y yo le cojo otra Y luego algo de chuchería Como las cosas que le damos Por la calle Cuando nos hace caso O cuando hace las cosas bien Es como cosas que tenemos que comprar Y somos así Se las compramos por su cumpleaños Y por Navidad Y nada Pau le cogió su regalo de cumpleaños Que era el palito este Que visteis en los vlogs del camping Le cogió el jerseycito Que le quería coger Que ya sabéis Que se los pone muchísimo en invierno Gigi es súper súper friolera Odia el frío Y odia la lluvia Y vivimos en Seattle Así que tiene que llevar algo Que la caliente Y nada Ahora estamos yendo A la panadería esta de perros Monterías para decorar el cumple A ver si podemos coger algo Para ella y para Neo Mira Gigi cuántas cosas Hay bacon Hay huevos O sea En modo galletas Sushi Mira que chula Es lo que hemos comprado Estas bolsitas Porque tenemos un Follo de chucherías Para perros Que nos regalaron Para Gigi Y no sé si caducan Si no caducan Y le hemos regalado Un puñado a Simrín Y ahora a Neo le vamos a regalar Entonces vamos a hacer Las típicas bolsitas de cumpleaños Que hacen las americanas Para los niños Pero esta vez El ketchup que compramos El ketchup que compramos En el camping Pero bueno Este estaba en oferta Y siempre lo compro en oferta Porque me gusta mucho esta marca Ya lo sabéis Me ha dado miedo Que no sea mucha comida O que la gente no quiera comer bocadillo O que no le gusten los bocadillos Entonces he cogido nuggets Pero igualmente he cogido nuggets vegetariano Y esto ya me está botellando Así que lo voy a guardar aquí Si lo saco de la bolsa Y lo pongo en el plato Pueden pasar perfectamente por McDonald's O sea Hasta la textura ¿Qué? Vamos a hacer el experimento ¿Vale? No les decimos que son vegetarianos Vale Les decimos que le hemos cogido Esto de pollo por si acaso Sí Ya veréis Estos son pepinillos Y lo último que he comprado Ha sido mostaza Porque igual tenemos un poco Pero es de la marca esta La misma que es la del ketchup Que estaba en oferta Y que nos gusta mucho Entonces la he cogido ya Para cuando se acabé Esa tener esta de repuesto Y salsa de pizza Que esta es la que nosotros siempre compramos Y han estado como yo que sé Todo el verano sin traerla Y luego aparte de eso He comprado algo más En el Dollar Tree He comprado estos pompones Y en el mueble de aquí arriba No sé si os acordáis Ni siquiera sé si hacía vlog Cuando tenía eso colgado en la habitación Pero en Chicago Y encima de la cama Me dio una época Por tener una guirnalda Sí, una guirnalda De papel así amarillo Con pompones Era muy mona Y luego la quité Y me dio pena tirarla Por todo lo que significaba Aquí la Raquel Diógenes Entonces me la traje a Seattle Nunca la he puesto Ni siquiera en los cumpleaños Y hoy cuando he visto esto Digo, pago En vez de comprar tanto Como tenemos la otra Ponemos esto y lo otro Y queda súper mono Y ya está Y bueno, todas estas son Las cositas para los perros Que son monísimas Bueno, ya las habéis visto Porque las he grabado Así que si queréis saber Cuáles hemos comprado Esperad un ratillo Porque en un ratillo Ya estaré yo arriba Colocando todo Y preparando todo Nos vamos a subir Al piso de arriba Esta es la bolsita Y estas son las chuches Que te digo Que le vamos a regalar A Neo Así que se las voy a meter aquí Y el de Gigi Voy a meter Unas sorpresas Son las 4 y 20 de la tarde Y tenemos un poco de hambre Así que nos hemos hecho Una tostadita Porque a las 6 y algo Estamos arriba Preparando la cena Me he puesto el pantalón Del pijama Estamos viendo una serie Y mientras voy a hacer La guirnaldita esta Mientras vemos la serie Descansamos un poco Y en una hora o así Subíamos para arriba Estas son las servilletas Que compré Para el verano En Ikea Y las acabo de abrir O sea Las voy a tener Las compré en este color Para el verano Y no las había abierto todavía Y las he puesto aquí Aquí me he traído Las cucharitas Para las tartas Le he pedido esto a Lidia Y a poner aquí Los trocitos de tartas Los tengo guardados aquí En la nevera He puesto aquí Las tartas Y la carne esa Otra cosa que tengo por aquí Son las bolsitas De los regalos Ahí están puestas Las bolsitas El ketchup Y la mostaza Me he subido Estas dos pizarritas Para poner las galletitas De los perros Y estas son las bolsas En las que venía Mirad Este canoli Lo ha elegido Pau Un canoli para perros Y venía con la bandecita Esta me parece súper mona Se ha derretido Pau El perrito caliente Un perrito caliente Súper mono Me encanta este El donut Que va a ser su tarta De cumpleaños Mirad que monada de donut Me parece monísimo Luego hemos cogido Este huevo frito Que venía con un bacon Pero el bacon Se ve que no lo ha puesto Aquí he puesto los trozos de tarta Con el donut de Gigi Neo Básicamente le hemos cogido Nuestro favorito ¿A quién no le gusta un donut? Ya sabéis Los que habéis visto Los vídeos antiguos Lo que nos gustaban Los canolis de Boston Quien me conoce Sabe que me encantan Los pretzes Obviamente No podíamos dejarle Sin perrito caliente Cuando es la fiesta Del año Del perrito caliente El huevo Porque nos encanta el huevo Esto gracias a los treats Estos Las galletitas estas Que le hemos cogido Porque son todo cosas Que a nosotros nos encantan Son casi las 7 de la tarde Y ya tengo todo aquí montadito Estoy esperando a Pau Que se ha ido a McDonald's A por las patatas fritas Y ya para esa hora Llegarán Lidia y Jorge Corneo Y con Gigi Porque Gigi se ha ido con ellos Y han dicho que iban a cogerle algo a Gigi Y me ha dicho que no la ha cogido Ni comida Ni juguetes Así que Tiene que ser ropa Estoy súper nerviosa Por ver lo que trae Y por cierto Para los que os parezca raro Que celebremos el cumpleaños De Gigi Que me acuerdo el año pasado Que a todas me encantó Y que todos los que teníais perros Sobre todo Decía Y yo hago lo mismo Yo se lo celebro A mí me hace muchísima ilusión Pero también hubo gente Que pues que no lo entiende Y yo respeto Que uno se entienda Pero es como No sé A nosotros es Uno Cualquier celebración Nos va bien Y mira Más con el año que estamos pasando Cualquier motivo bueno Para revangarse Beberse una cerveza Tomarse un perrito caliente Un trozo de tarta Bienvenidas sean Las buenas noticias Y las alegrías Más en este año Y dos Gigi nos da tanto Y la queremos tanto A cambio de nada Nos hace Incluso cuando estamos mal Nos hace tan felices De alguna manera Como que nos consuela El que ella siempre está ahí Para nosotros En que no distingue Si un día es bueno Si un día es malo Si tú estás bien Si tú estás mal Te quiere igual No sé Es algo que no se puede explicar Yo a mi madre se lo digo Digo que Tener un animal en casa Lo quieres como un hijo O yo no sé lo que es tener un hijo Pero la quiero muchísimo Obviamente ella no necesita esto Pero se va a poner súper contenta Comiendo Porque le encanta comer Sirve a nosotros Para juntarnos con Lidia Y con Jorge Pasárnoslo bien Hemos pasado el día entretenido Un día que mirad Como está afuera Bueno Ahora le doy la vuelta A la cámara Una razón para no pensar En lo que pensábamos ayer De que estábamos tristes Por Por el 2020 Una razón también Para no estar mirando Por la ventana O en la calle Diciendo Tío Mira cómo está Que da miedo Es que de verdad Que parece una película de miedo Así que os animo A que si tenéis perros Celebréis con vuestros perros Y si no tenéis perros Aprovechéis cualquier oportunidad Para celebrar cualquier cosa Más que nada Porque el 2020 Nos ha enseñado eso Es que nada está garantizado Ni las personas Ni la salud Ni siquiera el día de mañana O sea Creo que esperar Para celebrar O para ponerte algo Que te gusta Para lo que sea Como una pérdida de tiempo Nadie nos garantiza Más allá De la hora Y lo que tenemos Ahora mismo Así que Por qué no celebrarlo Y disfrutarlo Y ahora sí Os voy a enseñar Cómo está afuera Soy consciente De que esos edificios No son de ese color Así medio borroso O sea Esos edificios No se ven por el humo Incluso este Que está más cerca También se ve Medio borrosillo Medio blancocino Y encima Si te paras a pensar La razón Pues todavía es más triste Y si te paras a pensar En toda la gente Que lo ha perdido todo En una semana En esta última semana Por los incendios Todavía más triste Y en las vidas Que se hayan perdido O en los negocios Que se hayan perdido En los animales Lo que he dicho esta mañana Así que Por eso nosotros Celebramos el cumpleaños Mira Acaba de traer Pau Los nuggets Y las patatas Ahí se están haciendo Las salchichas Y ya tenemos Las patatas del McDonald's Recalentadas al horno Que por lo visto Se quedan crucientes Y los nuggets No os lo vais a creer La gorra La tiene? Dime que no No, pero la hemos visto esta mañana Yo la grabado Está bueno, Gigi Gracias Y ahí está Neo Comiendo cannoli también Arrebañando Si Toma, Neo Un hot dog Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Venga, ahora me dio Donut Si que están blanditos No tengo ganas de probarlo No tengo ganas de probarlo Yo y todo No lo he probado Sí, lo he probado Está rico Está muy bien Toma, Gigi Feliz cumpleaños Ponía que era también para humanos O sea que No que era para humanos Sino que lo podían comer los humanos Que no llevaban ingredientes raros Así que Pau lo ha probado Dicho que estaba bueno Y Lidia también ha probado Y dice Está buena A ver ¿Tú lo has probado? Está bueno Está bueno Está bueno, te lo juro No está dulce Pero no está como Está como más Amarga un poco O sea que se están quitando los dos Chicos Toma Con polmilla Toma, Neu Que súper dedicado Feliz cumpleaños Bueno, ellos han comido todo lo que había Mirad lo que ha quedado en la mesa La vela y el cuchillo ¿Estaba bueno? Y ahora nos toca a nosotros las tartas Como es de buena El polar Para que estés calentita Como está De preciosa Mi hija Ahora a mí le importa Por comer Para que la vista No, no, no Me encanta ¿Qué te parece? ¿Está bien? Que el año pasado Le regalamos a este Y ha sido De los únicos juguetes De los juegos juguetes Que ha sobrevivido Pero hemos perdido el rosco No sabemos dónde está No me molesta No me molesta No me molesta Que la cojan Son las dos y cuarto de la mañana Y acabamos de bajar a casa He estado sacando las cosas Que había que guardar De lo que ha sobrado De pues eso Salchichas El pan Y cosas así Que al final compré Dos paquetes de salchichas Venían cuatro en cada una Y solo nos hemos comido uno Y los nuggets Y las patatas Que Pau compró Creo que tres de estas gigantes ¿No? Como tres tamaños grandes Y nada Ahora Pau está metiendo Las cosas sucias En el lavavajilla Nos vamos a dormir La verdad que no lo hemos pasado Súper bien Me quedé sin batería Y por eso ya no grabé más Pero bueno Hemos estado cascando Contándonos historias Nos lo hemos pasado súper bien Como yo creo que la vez Que más tarde Hemos estado con Lidia y Jorge Hemos empezado a las seis No, a las siete y poco Y son las dos y cuarto de la mañana Con la excusa del cumpleaños de Gigi Hemos pasado una noche súper agradable Nos hemos reído un montón Hemos jugado Hemos contado Hemos hecho de todo Evidentemente voy a desmaquillarme A ponerme el pijama Y a la cama Que mañana por la mañana tengo barre Y me estoy planteando cancelar la clase Porque tengo bastante sueño ¿A qué rutina? A las diez En realidad no es tan temprano Pero estamos muy cansados Porque no hemos parado toda esta semana Estamos bastante nerviosos Por todo lo que está pasando Ya os lo he contado Y luego también Mañana nos espera todo el día Tenemos que ir a la compra Y tenemos que hacer una compra grande Que creo que grabaré para el canal Así que si os gustan Suscribíos Y está pendiente de dar los siguientes vídeos Y nada más Yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao